Bueno, 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 yo de... a mí me... bueno, vos que sos un gran observador, este... ya cuando empezó yo dije corta, voy enseguida y me dice no, vamos a ver todo el tape. Y ahora lo vamos a... Porque de entrada ya, una cara que puso cuando le preguntaron... a ver... A mí me interesa la pregunta inicial. A ver, sí, está separada. No nos corten. Del principio, del principio. No nos cierren. ¿Por qué crees que estás acá afuera y no adentro todavía? ¿Qué crees que te sacó de la casa? Mirá, Santi, no sé nada, no sé por qué la gente también me eligió. Así que nada, me supongo que lo voy a saber, digo... ¿Estás separada? Sí, sí, estoy separada. Ahí paralo, ahí paralo. Ahí paralo. Está separada. A ver. Está separada. Está mintiendo, no está separada. Yo quiero decir algo. A ver. Esto, porque si no podríamos caer en que la gente que está del otro lado dice... Lescano está diciendo lo que le parece. Ajá. Vamos a separar la opinión personal de la ciencia. Yo vengo acá a decirles los códigos del cuerpo que indican que una persona no está diciendo la verdad. A ver. Cuando no decimos la verdad, ¿qué hacemos? Nuestras manos, mejor dicho, cuando hay una falta de congruencia, vamos a hablar de congruencia, entre lo que digo y lo que siento. Si ella estuviera separada realmente, no mostraría la palma de su mano. Vamos para atrás. A ver, un poquitito. Porque ella contesta y levanta la mano. Vamos a explicar ese código. No adentro todavía. ¿Qué crees que te sacó de la casa? Mirá, Santi, no sé nada. No sé por qué la gente también me eligió. Muy nerviosa está. Sí. Así que nada, me supongo que lo voy a saber. ¿Cómo se está separada? A ver. Sí. Dice, estoy separada. Ok. Si alguien te dice... Estoy separada. Miren, el decir, hacer una afirmación y mostrar la palma de la mano es falta de congruencia. A menos que en la afirmación yo esté, de alguna manera, expresando una emoción positiva. De decir, por ejemplo, mirá, quiero decirte que yo confío plenamente en vos. O te juro, te diciendo la verdad. Claro, bueno, ese sería ya un emblema. Se llama un gesto emblemático que para jurar levantamos la mano. Ahora, si yo digo estoy separada o digo no tengo la plata que me estás pidiendo, en realidad lo que estoy haciendo es poner un stop a esa pregunta que me están haciendo. O sea, la mano, para mostrar la mano, en realidad lo que estoy haciendo es colocar una barrera. Ahora, no podemos, tendríamos que ver una conversación un poco más amplia para ver específicamente la emoción que ella tiene en cuanto a su separación. Pero si continuamos viendo, ahora van a ver lo que pasa con los ojos. Muy nerviosa estaba. ¿Estás de acuerdo o muy nerviosa? Antes de entrar... Sin duda, sí, sí. Yo creo que particularmente lo que molestó mucho en los últimos días fue cuando Nacho estaba regando y dijiste... Está medio, pero la audiencia escucha que le dijiste mogólico. Sí, amor, dijiste eso. Dijiste, bailás como un mogólico. Bueno, siga un poco más. Un poco más, un poco más. Te digo la verdad. Primero, si lo habré hecho... Te digo la verdad. Pero cuando ella dice que va a decir la verdad, con su cara hace un código llamado M60. Lo voy a hacer pronunciado para que ustedes lo vean ahora. Dice, te digo la verdad. Y en realidad, con su cuerpo, está diciendo, no te voy a decir la verdad. Vean cómo mueve su cabeza de izquierda a derecha. Te digo la verdad. Te digo la verdad. Espera. Pequeño. Te aplauden desde atrás. Te aplauden. Te aplauden de atrás. De otro lado, a alguien le cayó la ficha del otro lado de la cámara. Todos te aplaudimos. Porque en casa, seguro, alguna vez te dijeron, te quiero. Sos muy peligroso vos. Y te dijeron, bueno, con la cabeza. La gente como está mirando en la casa, está anotando. Anota todo. O peor, o peor. Estás con un familiar, tu cuñado o tu cuñada, le prestaste plata y le tenés que mañana que es jueves, se comprometió a darte la plata y vos le decís, che, te acordate, mañana me traes la plata. Claro que sí. Obvio. El M60 es muy sutil. No me hagas un M60 que te mato. Se llama M60, ¿verdad? Veámoslo una vez más. Van a ver ustedes. A ver, a ver. Ese es uno de los primeros códigos que aprendemos cuando somos niños. Lo juro. Te digo la verdad. Te digo la verdad. Decir la verdad. Esa boca, esa boca. Antes de eso, la boca. A ver, un poco antes, un poco antes. Vamos a ver la boca. Y después le dijiste trolo. Ahora. Te lo juro. A ver, la verdad. Primero, si lo habré dicho, no me acuerdo, si lo habré dicho, lo habré dicho. Por ahí en forma, digo, todos tenemos errores, todos hicimos por ahí. Un detalle, desde que te digo la verdad hasta que ella dice todos tenemos errores, ustedes van a ver que ella acelera el pestañeo. Se llama la cronemia del pestañeo. ¿Qué hace? La velocidad, la duración de esa frecuencia es mayor. Vamos a verlo primero y lo explicamos. Primero, si lo habré dicho, no me acuerdo, si lo habré dicho, lo habré dicho, por ahí en forma, digo, todos tenemos errores, todos hicimos por ahí pavadas. ¿Por qué una persona cambiaría la frecuencia de su pestañeo cuando está hablando de sí misma? Vos me preguntás a mí, Carmen, algo de mi vida personal y yo te digo, mira, lo que pasa es que, y acelero el pestañeo. Aceleramos el pestañeo cuando nuestro cerebro está buscando mayores recursos cognitivos para elaborar una idea que no está en el recuerdo, sino que la estoy creando. Recordemos que la mentira es creatividad. De alguna manera también nos pasa cuando, en este caso, es una pregunta incómoda. ¿Por qué le dijiste hemogólico? Porque dijiste, bueno, te digo la verdad. Y entonces mi cerebro dice, inventate algo, porque si no tenés que decir, y le dije porque lo sentía en ese momento. Claro. Entonces, atención cuando alguien, ante una pregunta, acelera el pestañeo porque está buscando la creación de algo que no sucedió. A ver. No voy a decir de mis compañeros, pero por ahí te pasó eso mío, pero por ahí Nacho es una persona que vive diciendo cosas que por ahí, pero no le habré dicho tampoco de maldad ni nada, porque respeto mucho a mis compañeros. Yo me separé y la verdad que jamás, jamás quise dar el papel de lástima ni de nada. Yo tengo mi trabajo que es en la plata y aparte con ese mi trabajo yo lo que hago es hacer uñas en mi casa cuando tengo el tiempo libre, que me sirve un montón esa plata. Y obviamente que no tengo casa, lo único que tenía era un terreno que se lo firmé a Walter. Yo no tengo propiedades. ¿Por qué entraste a la casa? A ver, ¿podemos volver a ese fragmentito cuando está mirando así de perfil toda esa parte? Vieron que ella dice, yo no tengo mi trabajo en la plata, lógicamente debe ser algún ministerio porque... Y cuando tengo tiempo libre hace las uñas. Bueno, y dice, y hago uñas. Me gustaría ver si podemos... Cuando tengo tiempo libre, dice. Sí, me gustaría ver si ustedes pueden captar lo que dice cuando responde de las uñas qué es lo que pasa con sus hombros. A ver. Veamos ese movimiento. ¿Y ahí cuando dice que se paré? La verdad que jamás, jamás quise dar el papel de lástima ni de nada. Yo tengo mi trabajo que es en la plata. Y aparte, con ese mi trabajo, yo lo que hago es hacer uñas en mi casa cuando tengo el tiempo libre. Lo que yo hago, dice, y levanta su hombro. Anteriormente, ella, si dice que no, dice a mí no me importa, yo no puedo, yo no quiero, está perfecto que levantemos el hombro. Pero si estamos haciendo una afirmación... Que es en la plata. ¿Se acuerda qué? Ahí va. Y aparte, con ese mi trabajo, yo lo que hago es hacer uñas en mi casa cuando tengo el tiempo libre, que me sirve un montón. Yo lo que hago es hacer uñas. Miren, tendríamos que analizar, vuelvo a decir, porque sería muy injusto abrir un diagnóstico sobre una persona en tan poco tiempo. Solamente estamos aprendiendo códigos. Recordemos eso. Ahora, si ustedes están en casa con alguien, no importa, con tu vecino, en una reunión de consorcio, estás resolviendo un problema familiar, y alguien te dice que está haciendo algo puntual y al mismo tiempo te dicen, no, sí, sí, yo estoy acá, como te dije, yo me hago responsable. ¿Por qué levantaríamos el hombro para decir que sí? Creo que en unos programas anteriores, pero lo repetimos porque es un código que se repite mucho, es el BC Behavior Code 82. Es un código de comportamiento de contradicción. Por alguna razón, no digo que ella no esté haciendo uñas como ella dice, pero hay algo más que ella no nos está diciendo. Lo que está diciendo, afirmando, levantando su hombro izquierdo, es parte de una verdad que oculta algo que ella no quiere que sepamos. Este código se utiliza mucho en los interrogatorios, lo hemos utilizado muchos años en las entrevistas carcelarias, y cada vez que alguien te dice, y vuelvo con el ejemplo cotidiano, estás en tu casa y le decís, bueno, acordate, sí, que tenés que devolverme lo que te presté, y la persona, me vas a devolver, te dice, claro, obvio, y te dice que sí te levanta el hombro. ¿Por qué levanta el hombro? Cuando dice mi trabajo, yo lo que hago es hacer uñas en mi casa cuando tengo el tiempo libre, que me sirve un montón esa plata, y obviamente que no tengo casa, yo lo único que tenía era un terreno que se lo firmé a Walter, yo no tengo propiedades. Que se lo firmé a Walter, ¿puede ser? Ahí suena bastante congruente, hay que decirlo, su cuerpo acompaña, diciendo que ella no tiene, y ella dice que no con la cabeza, hace un gesto como que si no le importara, inclusive, en ese caso, la congruencia es muy elevada. Ahora, ¿puede ser cuando ella dice, se lo firmé a Walter, como que puede ser que él la haya engrampado poniendo su nombre y en realidad no esté usando esa propiedad, como que es del otro y la puso a nombre de ella y se está comiendo el garrón? Eso ya caería en el campo de la especulación o de la hipótesis, si se quiere. En comunicación no global miramos los códigos y después es correcto decir, bueno, ¿por qué podría? Por esto, por esto, por esto. Pero son hipótesis... Claro, porque, a ver, para aclarar algo, porque ayer me parece que en el debate no se lo preguntaron. Cuando le preguntan por el hecho de las propiedades que ella tiene o cuando la juzgaban un poco de por qué se hacía a la pobre cuando no era pobre, es por la declaración jurada de Romina. No es que se les ocurrió a alguien. En la declaración jurada de Romina parece que ella tiene terrenos, parece que tiene empresas, parece que tiene un auto. Y ella no tenía nada. Y ella dice, y lo volvió a decir anoche, que no tiene nada. Que solo tiene un terreno. Ahí está donde ella tiene que explicar si, es como dice Steffi, por ahí es parte de una estafa y tiene cosas a su nombre y ella no está al tanto o miente. Y otra cosa, cuando ella dice, yo no tengo un peso, bueno, es que hasta, supuestamente, hasta antes de entrar a la mano, ella cobraba un sueldo de 600 mil pesos. Eso tampoco se lo preguntaron. Eso tampoco se lo preguntaron. Tenía ganas, digo, ahí no conozco a ninguno para, bueno, a la UFAL, pero la UFAL no le iba a preguntar para escribirle. Preguntarle por los 600 mil pesos. Preguntáselo hoy si va a LAM. Irá. Porque eso está en la boletina oficial. Tampoco es un invento. Si hoy va a LAM, Ángel le va a preguntar todo. El tema es si vendrá. Bien, y recordemos que en comunicación no verbal, cada vez que hacemos un análisis, tenemos que sortear algunos obstáculos. Uno de ellos es el género. Quizás muchas de las cosas que ella dice, las asimilaríamos un poco mejor si se tratara de un hombre. Y otro filtro por el cual tenemos que pasar por encima, y este es un ejercicio de los analistas, es que ella está en el ámbito político. Y en la sociedad hay cierta resistencia cuando se trata de una persona en el ámbito político. Desconfiamos. Si dice que no tiene propiedades debe tener un montón y no lo quiere decir. Esos dos filtros son sumamente importantes. Luego tenemos otros que están relacionados, que si la persona es gorda, si es negra, dónde vive, si tiene tatuajes, etc. Pero esos dos filtros me gustaría mencionar. Ella está en el ámbito de la política, a nosotros mucho en general sospechamos siempre de todo que está referido a eso. Y además es mujer. Así que estemos atentos para que no se nos filtre un diagnóstico negativo solo por esas dos condiciones. Como estamos con el detector de mentiras, yo quisiera saber, ¿miente o no miente? ¿Miente o dice la verdad? ¿Qué porcentaje hay de mentira en todo lo que habla? Dame un porcentaje. Bueno, un porcentaje sería medio estadístico. Bueno, entonces algo más liviano. En el tema de las propiedades, ella está diciendo la verdad. Si por alguna razón, supongamos que en el futuro alguien dice, ah, pero acá encontramos un montón de propiedades. Probablemente en ese caso, entonces ella no lo sabía. Porque acá... Está en el nombre de ella y ella no sabía. Digo que si pudiera, si se pudiera, estoy hablando en términos hipotéticos, ¿no? Lo que decimos es, no si es cierto o no es cierto, fácticamente, objetivamente, sino si ella siente que es verdad. Porque recuerden que lo que analizamos son las emociones. Y ella dice, es totalmente sincera, yo no tengo propiedades. Y lo está diciendo sinceramente. Se filtraría un pequeño gesto de contradicción si ella creyera lo contrario. En referencia a su tiempo libre, yo me permitiría dudar. Y digo, es muy probable, y eso corre por mi cuenta. Digo, si yo la conociera a ella en una conversación y digo, ¿qué te dedicas? Bueno, a mi tiempo libre yo hago uñas, me dice. Y yo digo, debe estar haciendo otra cosa en su tiempo libre y no me lo quiere decir por pudor o porque está en la tele o por lo que fuera. Ahí no le creo. Claro, lo de las uñas no le crees, lo de la separación está dudoso también si ella está separada. En lo de la separación, si ustedes van un poco para atrás, cuando ella habla de la separación, se le filtra un pequeño gesto que es una unidad de acción número 9 aquí. Eso es lo que te decía yo, la boca. Es una cuestión de rechazo, por lo cual acompaña, si no se separó, no lo sé, pero sí, es cierto que con su pareja tiene una sensación de rechazo casi visceral. ¿Será miedo? ¿Miedo? ¿Cómo dice este? El miedo sería así, miren, ahí, la sonrisa horizontal, pero ella tiene rechazo, como arruga levemente la nariz y levanta los labios de afuera, de arriba. Y acá medio para abajo. Bueno, eso es para decir que no sé, dice ella, si quieren ir para atrás, lo vemos, es el último gesto. ¿Le comprarías una auto usada a ella, por ejemplo? ¿Le tenés fe? ¿Qué pregunta? Bajo algunas condiciones, creo que pondría algunas condiciones. ¿Qué más querías decir, Hugo, para cerrar? ¿Qué más querías decir, Hugo? No, no, solamente eso. Recordemos que para analizar a una persona, acá aprendemos los gestos, pero lo que hacemos después es ver el conjunto. Le creo en parte lo que dice, dudo de otra parte y hay una parte que es la de su tiempo libre. ¿50 a 50 sería? Vamos a ponerle un 50 y 50 con mucha fe. No hace mucho. Decime, ¿alguna charla, algún lugar donde se puede? Ah, sí, el sábado. Este sábado voy a estar en el Hotel Gran Briso. Ah, qué lindo hotel, hermoso. Estuvimos desayunando. Se llama justo el detector de mentiras. Vamos a detectar mentiras en tiempo real con la gente. Se llama eso. Quedan, la mala noticia es que quedan solo ocho lugares. Ay, ay, ay. ¿Cómo hago para comprar? Pueden ir a uvalescano.com.ar o al Instagram que es arroba Hlescano. Y le enviamos la información. Tenés que mandar. Nosotros tenemos que ir diciendo para que la gente pueda entrar. Porque si quedan ocho lugares nada más. Pero bueno, esos ocho últimos ya. Métanse. Gracias, Hugo. Gracias, mi querido. Gracias. ¿Estás organizando tu evento? Gracias.